Gracias, señor presidente. Sí, la idea mía era acompañar un poco lo que dice el senador Lobera en cuanto a que permitan que cada senador y despacho se comunique con la comisión para saber qué proyectos se acompañan o no con las firmas. Y por otro lado, explicar un poco el proyecto que estuvimos presentando junto a otros senadores respecto de que se faciliten a las instituciones privadas, el sector financiero facilite los préstamos para la compra de insumos y equipamientos, no solo para la detección, sino también para el tratamiento de los enfermos con COVID. Me parece que en este momento vemos las falencias que tiene no solo el sector público, sino también el sector privado, la capacidad por ahí, en el terreno. Entonces, este proyecto quiere ser esa voz en ese sentido, que no solamente se les facilite los créditos a las clínicas, al sector privado, sino también que les dé un margen de plazos más amplios con bajos intereses y con un margen más amplio para la devolución de ese dinero. Así que bueno, era sencillamente comentarles eso y esperar el acompañamiento. Gracias a todos. Gracias, senadora. No sé si alguien tiene el micrófono abierto, pero...